en algunos asuntos y hoy precisamente, bueno, pues nos llegó la invitación de varias actividades que se han estado llevando a cabo con motivo precisamente de los 10 años de la ley que permite la interrupción legal del embarazo. Así es, aquí en la Ciudad de México se han estado llevando distintas actividades. Por la mañana, los secretarios de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro y de Salud Armando Agüed Ortega, presidieron el acto conmemorativo de los 10 años de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la capital. Esto fue en el Centro Histórico en el Museo de la Ciudad. También a la una de la tarde, la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, presidió la primera sesión ordinaria del Comité de Información Estadística y Geografía de la Ciudad de México y en un ratito más, va a estar nuevamente, Patricia Mercado, hoy muy movida con actividades, precisamente, fíjese usted, con una exposición de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, 10 años de libertad para las mujeres. Esta se va a llevar a cabo a las seis y media en la exiglesia de Corpus Christi, ubicada en Avenida Juárez, número 44 en el Centro Histórico, frente a la Alameda Central. Una exposición a 10 años de la interrupción legal del embarazo. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted una excelente opción para darse la vuelta, ver esta exposición de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Repito, es la iglesia de Corpus Christi en Avenida Juárez, número 44. Marta Obeso, recuperamos comunicación contigo.